Nunca voy a cansarme, eso espero De componer canciones de amor, tocar los temas que lleguen a todos Contar historias simplemente de amor Nunca voy a dejar de ser un soñador, que conjuga la vida con el amor Que sueña solo lo real y existente, pero si lo transmitiré a la gente Cada tema puede acercarse a tu vida, o a la que nadie pueda imaginar Todos tenemos una historia de amor Algunas fantásticas, otras de dolor Pero ese tema, el amor es incombustible Convivimos con él toda o parte de la vida Lo buscamos, lo encontramos y lo perdemos Pero una canción de amor es siempre preferible Canciones de amor Canciones para todos Quien lo amó alguna vez Quien lo soñó tantas veces Quien lo amó una vez Quien lo soñó tantas veces Nunca voy a cansarme, eso espero De componer canciones de amor Tocar los temas que lleguen a todos Contar historias simplemente de amor Nunca voy a dejar de ser un soñador Que conjuga la vida con el amor Que sueña solo lo real y existente Pero si lo transmitiré a la gente Cada uno puede acercarse a tu vida O a la que nadie pueda imaginar Todos tenemos una historia de amor Algunas fantásticas, otras de dolor Por eso ese tema, el amor es incombustible Convivimos con él toda o parte de la vida Lo buscamos, lo encontramos y lo perdemos Pero una canción de amor Es impreferible Canciones de amor Canciones para todos Quien lo amó alguna vez Quien lo soñó tantas veces Canciones de amor Canciones de amor